Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Juan Carlos Gallego y claro, tenemos los tips. Mira, ¿qué importancia tienen las redes sociales para un negocio? Sabemos que en pleno confinamiento e incluso en la desescalada nos han conectado con aquellas personas, familias y clientes a diario. Y ahora, que ya estamos de vuelta, tienes que saber que seguirán aumentando su presencia en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida profesional. Amigos, estamos ante un brutal cambio con la llegada del metaverso. Y más aún, hay que ponerse las pilas. A los usuarios de las redes sociales les encanta conectar con personas que son como ellos, que tienen inquietudes, comparten aficiones, preocupaciones, que son capaces de establecer una relación digital. Los clientes se interesan por nosotros, por lo que somos, más que por lo que ofrecemos. Y es por eso que hoy hablamos de las redes sociales en la empresa. Si eres un negocio que tiene inseguridades acerca de presentar sus productos o servicios por las redes sociales, déjame decirte que sí. Que puedes hacerlo y que tu empresa lo va a hacer. La clave para que funcione adecuadamente es la planificación. El éxito se consigue teniendo capacidad de adaptación. Encuentra tus redes sociales adecuadas. Consulta con profesionales y lánzate a lo digital con tu empresa. Tus clientes te lo van a agradecer. Y nada más, que pases un excelente día desde el paraíso. Y te saluda Juan Carlos Gallego, tu personal shopper inmobiliario de Benidorm. ¡Hasta luego!